Muy buenos días, muy buenos días amantes de la naturaleza, estamos aquí con una planta que se llama muralla, está floreando, están sus flores, florecitas blancas, preciosas, muy bonitas, pero sobre todo sueltan un olorcito perfumado, bien sabroso, bien rico. Algo muy delicioso, muy sabroso, que olor tan maravilloso, una planta llamada muralla, bendiciones para todos. Gracias.